Entonces ahí va Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser Y en esta ocasión vamos a jugar El juego llamado Overwatch Y la edición de Halloween Supuestamente Y aquí está con nosotros Nachin y Octavio Que supuestamente se iba a cambiar el nombre a Pixel Bowser, según él Pero Esperemos que pronto Vamos a estar jugando, ellos ya saben más que yo Si es que lo voy a estar preguntando Me están regalando una cajita Vamos a ver que tiene la cajita Una calabaza Me dieron Dos poses Que no me interesan Y una spray del gordito de Winston Nada, no me dieron un traje Nada, no me dieron nada de lo que yo quería Pero bueno Entonces ya vamos a empezar Play Y se pone Junkenstein Revenge Ahí dice ¿Dónde lo ponemos? ¿En fácil, normal o difícil, papuchos? Ok, ok Ya lo puse normal, papá Sí, también no manches, Octavio Ya sabemos que tú eres pro Pero nosotros no Octavio, agrega Agrega a Nachin No manches, ustedes son re viciosos Son nivel 61 y 62 Con amigos, ¿en dónde? Ok No sabía Gracias por la información Ya vieron amigos Que si juegas con amigos Este juego Subes más rápido el nivel Supuestamente Qué bueno Entró Entró Cómo tarda en empezar Esta cosa, eh Vamos a tener que cancel Estaba a tener que cancelarlo Y volver a ponerlo No sé por qué tarda tanto No manches Ya pasaron casi 3 minutos Esta pobreza Pinche calabaza gorda Le digo amigos Yo nunca he jugado Oh ya Aquí hay el controjuego Nunca he jugado Esta onda Yo nunca he jugado Oh ya Yo soy McCree Ahí está Lástima que Joker Pase saliendo Si no Era un juego Con él ¿Entonces este modo lo van a quitar? ¿También este modo de juego también? ¡Qué lástima! ¿Cómo corro? Ah, no puede correr, vean, este modo no tonto. No vieron nada, ¿entonces no nos podemos quedar aquí o qué? Ahí está. Pero esto es como si fuera zombie mode, amigos. Lo bueno es que... ...Makuri es fuerte esperando el extrañez. Ninguno de ustedes escogió el... Ah, ok. El soldado, ¿eh? ¡Wow! 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 Joder, ¿vieron? ¿Entonces hay un lianas o así es todo el juego? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Boltorn o algo, sí, no! ¡Ah! ¡Reaper, amigos! ¡Ey! ¡Qué oso traje! ¡Chau! Uy, lo maté yo. Ojo, ojo, ojo. ¿Papucho, pues esta imagen está Bowser? Claro que vamos bien. ¿Están en buenas manos, papá? ¿Qué creían? Vamos re bien, eh. Bueno, yo me imagino que vamos re bien. Porque estoy en una puntería de miedo ahí ahorita, eh. ¿Cómo te subes la energía? Mira, también es... ¿Dónde está? ¿Viste que flotea el poder de ese wey ahorita? Wow, ey, ¿quién está disparándonos? ¿Quién suena arriba? Ah, ya está. Como que sí es bueno el que está jugando con nosotros, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué me parece que yo lo eliminé? Oh, no, estoy poniendo bien rápido, eh. Y si lo matamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si los zombies llegan aquí hasta el final? No, 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 no. Ey, ey, súbame la vida. Oh, gracias, pero... Yo no sé quién fue, pero... Ah, el Octavio. ¡Y me mataron a mí! ¡Me morí, Octavio! ¡Me morí! ¡Me morí, Octavio! ¡Me morí! ¡Me morí, Octavio! Vuelta a la lucha al final de la lucha, Juncanstein apareció más fuerte. Mi servicio nunca mataron. No. ¡No! ¡No! ¡Overwatch! ¡Te está poniendo intenso, amigos, eh! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡La puerta! ¡No! ¡Me quitó el pudo! Y me mató el Cuerco Mátelo, mátelo Ya tengo casi el poder Ahora tengo que hacer respawn Yes Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo Mátelo, mátelo, mátelo Mátelo, mátelo, mátelo ¿Qué es esto? Ok Espera, me dieron otro spray Ok Ok ¿Si te subo de nivel? ¿También o no? No vi que me subiera un nivel, nada ¿Quién está jugando aquí con nosotros? A ver Nacho ¿Quién es Nacho Pro? Ah, ok Ok, perfecto En normal otra vez ¿O en difícil? Vamos a tratar de difícil, vamos a ver ¿Qué tan cabrón está hoy? Vamos a ver Si es cierto Ya me imagino Solamente los creadores no dan de poder Oh si, si te lo dan No te atreves ¡Ay! ¡Juan! ¡Ah! 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 bien calmado mira Octavio ¿Quién es el que tiene la Ana? Octavio aquí el vato se ponía aquí arriba con la Ana aquí mira donde yo estoy bueno está bien entonces yo me quedo aquí arriba ¿You ask me ¿You pump someone to pull these chemicals electricity y what not that's not a man perhaps maybe so maybe this is just what you think you love look at me look at me look at me mario boom the abome Oh no, me mataron Bien rápido Ah, pues tan difícil, ¿verdad? Qué bueno esto Este se me olvidó por un momento Que tan difícil No, no, no No, 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 no No, 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 no Wow, me mató bien rápido Uh, el puerco va a estar bien difícil, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya perdimos? No, 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 no Qué mala onda Robando cámaras mira bueno mejor a normal no? yo pienso porque si no nos vamos a ver bien tontos en el video eh casi ni subí de nivel carnal ahi esta entonces no normal a mi me encanta usar mercurio donde el señor del castelo ha llamado a los heros para venir a su ayuda y defenderlo contra el hombre que el Dr. Junkle is dying of el viejo gunslinger buscando aventura bueno no les gusta la Ana o que onda? bueno bueno el siguiente en la siguiente partida me toca a mi Ana ok? si no esta bien a mi si me gusta Ana fíjate a mi si me agrada ella me gusta ya dijeron que van a relevelar otro personaje a sombra cuando? no vio Ana? no vio Ana? ah no no vio Ana no vio Ana? no vio Ana? suena suena tu ¿A quién le haces? Octavio, habla Octavio, agrega este vato para que se escuche Todavía no has quitado eso para poder platicar con el que tú quieras, ¿verdad? No, es lo que te digo, güey Ah, ok, sí, sí, ya te entendí Pues yo siento que el ultimate le sirve más a lo que es al soldado, ¿no? Porque dura más tiempo Sí, como... Max no más mata a todos Pero no mata a los voces, a los jefes Como él, no los mata Y yo siento que a lo mejor él Maté al Reaper No, 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 no Ok, ah, qué bueno Ah, qué bueno para cambiarme de personaje Aquí ya está de agarrar ¿Quién lo tienen ustedes y se logro? Sí, lo hubieron matado, hermano Yo tengo ultimate, pero estoy muerto ¿Quién lo tienen? 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 No, en Q4 no voy a dejar de ser directo Como un niño negro Pero no, en Q4 no voy a dejar de ser directo Pero ya se hizo work para mí Eh, no lo jugamos todavía, ahorita Pero sí, me encanta Mi atención ¡Oh, qué bueno que me lo viste! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Me mataron! ¡Mátelo! Ok, este es el último jefe. ¡No, no! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Me mataron! ¡Suscríbete! Ahí viene la rueda Oh, son dos Te maté una nomás Y me mató el Reaper a mí Y tengo el poder, tengo el poder Ahí dijeron que el soldado fue el que mató al Reaper No se escucharon ¿Se escucharon ustedes? Una pregunta, ¿este juego está doblado en español? ¿O está en inglés nomás? ¡Muy servis nunca murieron! ¡Hanme! 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 Oye, Octavio, tú tienes que estar al pendiente, papá. Hasta, finalmente, que tumble a la derrota, la luz. Ya. Ya acabamos o no? Qué fácil. Ok. Ahora esta vez me han tocado hacer la lana, amigos, eh. Opa, pucho, robando cámara otra vez. Eh, qué feo. Eh. Qué pinche especial chato. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo. Qué feo y, eh. Qué feo? de nivel en esto, ¿verdad? Entonces, si juegas normalmente, subes más. Entonces, mejor jugamos normal, ¿no? Bueno, vamos a jugar... Ok, vamos a jugar uno normal. A ver, ¿qué onda? Porque sí quiero agarrar el logro ese de... de pasarlo con los cuatro. Si me hubiera dicho antes, yo hubiera agarrado el otro. Como tarda, ¿eh? La voy a tener que volver a empezar. Pues llevan 31 minutos el video. No, es 39. Quiero ser nivel 40 para tener una caja. A ver si... Ahí está. Ahí está. Veamos qué hora. Puta esta mierda. Pues me faltan... A ver... A ver... Attack... ¿Con qué no atacamos? Yo creo que voy a estar a traer McCree. Me voy a jugar favorita de McCree. A ver... Me faltan 110 suscriptores más, papuchos, para llegar a los 5.000. Voy a hacer un video especial de preguntas y respuestas. Aunque ya sé que todos me van a preguntar. Attack comence in 30 seconds. Treating. ¿Y este más? Ok, está bien, papá. Vamos. Vamos. No lo he jugado porque el Decision Pro 4 está en noviembre. Siempre la normal la vendí. Ok. La que tome es un test en que me dedico. Todo el mundo es que se besa. Sí. Sí, todos. Ok, las detradas. No lo he jugado. Sí, no lo voy a poner. Estuve pedido que soy stripper. Ok, juegan otra vez el escudo. Juegan el escudo otra vez para... Ya, si. Es 14 años. No lo he jugado. ¿Qué pasa? No lo he jugado. No lo he jugado. No lo he jugado. No, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Adiós. Mi ultima está casi listo. Mi ultima está casi listo. ¡Vamos! ¡Sí, la mancha! ¡Bien rápido! ¡Ahí está! ¡Ay, Octavio! ¡Oh, oh, oh! Se quedó silico ya. ¡Está jugando cámara, Octavio! ¡Qué sexy! Como todo un destructor. ¡Pero no salió el Octavio! ¡Está jugando cámara, Octavio! ¿Sí, verdad? ¿Quién está aquí en el pared? ¡Ajá! ¡Oh, sí es cierto! Voy a defender voz altiva. El Octavio siempre usa el... Ese que escogió ahorita... No, en... Junk Ramp. Va a defender. ¡Mierda! ¿Es que fue slecho Jahrehere, un armyχ�? ¿Ete cinco. Que ya sé es pegarle Horno a fondo. Todavía es un óleo perro. No hay nada. Se puede quitarle a編. ¡Pl�! Ahora nos toca a nosotros dar a hacer lo mismo, a ver si podemos, si nos tocó el mismo equipo, si. Estos son los niveles más difíciles de dominar, verdad. Voy a poner aquí, a que no me voy a darme, híjole. ¡No me digas que tan rápido! ¡Qué pena, cabrón! ¡Qué vergüenza! ¡Me chingaron, güey! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡The innocent! ¡No sé! ¡Ah, qué atrás! ¡Por qué! ¡No sé! ¡No sé! ¡Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Qué vergüenza! ¡Uy! ¡Qué curada! ¡Qué curada! ¡No! 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 Ok, ya está bien. Va, va, y cuídate. Cuídate, nos queman nosotros todavía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que vean todos que somos unos malentones. Para que vean todos. Está bien feo esta pinche partida. Mira. ¿Qué otro que más tiene aquí por acá? Uy, me tapó esta morra, güey. Uy, qué mala onda, güey. Me tapó justamente cuando hice el poder, güey. Sí, sí. Qué chinga nos pusieron, güey. Pero chinga. Poca vez me ganan así, güey. La verdad, poca vez me ganan así. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 All these chemicals, electricity and what not, that's not a mess. Maybe so. Maybe they're not as different as you think. Oh God, the prisons coalesced in the midst. Ok, hoy se lo voy a dar joder a los que hizo el... You are in power, at that time. Found as a servant in each of the wilds. The gunslinger's shot found its mark. That was destroyed. Ended. You'll be fine. That's fine. Oh my. Oh no, imagine. We could have played a lot faster, right? What? ¡Gracias! No se hagan el gordo, ¿eh? Ok No está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Very short from his revolver, the Gunslinger dropped the monster... ...who Euh... ...to run... ...the earth-shaking thud... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! As the battle raged, Dr. Junkernstein himself made a grand appearance. Ey, pero que no ¿También sale la Mercy? ¿También sale la Mercy? Buena vista ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Así, no! ¡Sólo en la parte de ellos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Veja a momenta de tristeza ¡Prío en la base de la Májón! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Qué malo! ¡Qué malo! Escuchame el ruido, manche ¡Eh, le fallé! Está fácil, está suave de usarla. A la Mercy, eh. Digo a la Mercy. A la Ana. Está suave de usarla. ¡Sí! A mí sí me gusta. El que no me gusta es el Hanson. Para nada me gusta el Hanson. Porque no, no soy bueno yo con el Hanson. ¡Ah, me marcharon! Eee, me marcharon. Con un último amor, el Dr. Junkenstein falló desde el balcón hacia el flasco de abajo. Y como el último de su amor se escuchó desde las guerras del castillo, la batalla fue terminada. Y el castillo... Uy, Nacho tiene tráfico que yo quiero. Bueno, ahí lo querían amarillo. Wow. ¿Te gusta el Nacho si se lo ganó o lo compró? Como que... El McCree siempre gana en... Siempre ha de ganar, ¿verdad, McCree? Cuando te escogen así todos a ti... Y como ahorita me escogieron a mí, a ustedes... ¿Te suben más puntos o no? Uh, abrí mi caja. Ok, déjame abrir mi cajita que me dieron. Ok, déjame abrir mi cajita que me dieron. Vamos a abrirla. No. Ah, no. Me dio el dinero. ¿Cuánto? Yes. Ok. No me dieron nada tan bueno que dieron, pero bueno. Lo bueno es que me dieron puntos. Voy a poder usar el traje que siempre he querido. Aquí está. Eh... Ok. No tengo... Ningún traje ven desbloqueados. No pueden creer. Wow. Si está suave. ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo desbloqueas? ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo desbloqueas? Por fin. Después de meses. Tengo... Ah, no. No tengo que... Lo desbloqueé, pero no me lo puse. ¿Qué meses? Ahí está. Sí. Vigilante el amarillo, me encanta. Ok. Ah, ok. Ahora voy a coger el Hanzo. Ni modo. Me falta... Hanzo y el otro, no. El soldado. Para tener el oro. Por fin. El oro es el oro. Para tener un consuelo sin derecho en la cruz. Sin embargo, el oro en Cristo. En el oro, no lo desbloqueo. El oro es el oro. Ero Corel. El oro es el oro. El oro eminerado. Se ha convertido en el oro. El oro del oro es el oro. El oro es el oro. la noche de Junkinstein's Revenge. No, ¿y si lo vas a comprar? ¿Cuánto pronto? Oh, ok. Ah, tomas el Horizon. Oh, esto era perfecto. Sí, porque no tengo muchos amigos, pero no es como 6. Ey, ¿qué hace estos botones? El RP, el Zanzo. Oh, ah, pues no sirve de nada. No sirve de nada. Ajá. Ah, ok. Pero no salve. No salve. ¿Cuál es el botón para que reboten muchos al mismo tiempo? No. ¿Qué es el de ahí? Está difícil usar el Hanzo, eh. Bueno, aquí en el juego, en este juego, está fácil. Pero ya jugando en línea, está difícil el presión y todo, imagínate. No es un hombre. No es un monstruo. Tal vez así. Tal vez así. Tal vez así. Tal vez así. ¿Qué me paré cuando dice eso? Oye, entonces, ¿el juego ustedes lo tienen en español? O sea, ¿está doblado en español? ¿O no más pasa en su lado? No. 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 Es que no me... Hace rato les pregunté, pero no me contestaron. No. Na esperanza. No. 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 Me dolió el dedo jugando con el Hanzo. ¿A ustedes no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo que Dr. Jankumstein? El dambuds. Vamos a cantar a escondido en mi interior. No maté, ya la maté Uy me mataron, híjole no me han matado ninguna vez ¿Quién falta? ¿Nomás Mercy? Ahí está la noche ¿También atacaste Junkinstein o reales? Ah, pues sí, perdón, ahí tiene su poder La puerta, la puerta amigos, la puerta Oh, no va a haber, manita Sí, me mató el cuerpo ¿Qué pasó? No manches, perdimos No puedo creerlo Muy malos son amigos, eh Yo hice todo, yo jugué bien, eh Eh, ¿me escuchan o no? Wow, qué bueno Bueno, pues ya, ya va a ser el final del video amigos Ni modo, no quedamos como champions al final, pero No subí nada Pues nada, no manches, como dos cuadros Ok amigos, pues eso va a ser el final del video Una vez más, estuvo con otros Octavio Y Nachin Y su amigo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amigo? ¿Cómo se llama tu amigo? Nacho Pro Ahí está Estoy hablando, no me contestas Ok, entonces eso fue todo Espero que os haya gustado Y mañana voy a subir Dos videos más Uno de una crítica de una película Y el otro de una boja en sorpresa Hasta la próxima amigos Adiós